hola muy buenas amigos y suscriptores de youtube soy kioshe de gaming y nada aquí os voy a traer un vídeo de jugando porque vengo por la calle pero más que nada este vídeo lo quería subir no para quejarme sino porque estoy un poquito harto ya no sé si a todos os pasa pero bueno yo me paso el día buscando información sobre pokemon go para traerlo al canal cuando no veo nada pues no subo vídeos y me da mucha rabia ya no voy a hablar de youtubers españoles ni canales que están empezando ni que tengan muchos suscriptores más que nada por los youtubers estadounidenses vale perdonad si se oyen los coches porque estoy aquí en la calle y nada la cuestión es que me da rabia me da rabia sí porque yo tengo un canal de youtube intento traer buena información y muchos la copian vale como lo mío es un canal pequeño pues nada ellos aprovechan para conseguir más suscriptores pero bueno eso es aparte vale lo que vengo a quejarme en este vídeo es por los youtubers estadounidenses vale luego si puedo os dejaré no voy a decir nombres pero dejaré os dejaré pantallazos de algunos vídeos porque es que estoy harto de verdad harto chicos harto de tanta mentira hartos de que mientan para enseguida tener suscriptores y visualizaciones en los vídeos o sea anoche mismo vi un bueno no llegué ni a ver el vídeo porque es que me da me da mucha gracia o sea cogiendo o sea a youtube en el everest pero vamos por favor pero por favor chicos sin iantic aún no ha activado los los códigos de los legendarios o sea es imposible imposible y vídeos así hay a patadas pero no es eso este vídeo que estoy comentando por ejemplo tiene dos millones de visualizaciones y es mentira o sea otro cogiendo a dito ya está en el juego ya implantado pero no está activado el código hoy que es 31 hoy se supone que algo especial para hacer niante vale que puede ser dito puede ser algún pokemon shinning ya algo pero es que hay miles de vídeos y ya no yo ya no sólo en youtube sino en google en google te pones a buscar información y son todo mentira tras mentira tras mentira tras mentira tras mentira para mí también sería muy fácil coger mi canal hacer un servidor privado del juego activar los códigos y enseñaros a pues eso como tengo adicto como tengo artículo no como tengo los legendarios sería muy fácil no tome canal subiría pero yo no quiero mentir y es que mienten demasiado o sea la verdad es que se pasan con tanta mentira sí sí chicos sí y eso o sea yo cuando cuando me pongo a ver vídeos o sea es que me entra una rabia me entra una rabia en serio porque es que mentira tras mentira sabes que eso es muy fuerte es muy fuerte yo sé que cada uno en su canal puede hacer lo que salga los huevos y si la gente pues lo mira porque puta madre pero nada si queréis que yo haga eso también si queréis que empiece a mentir que empieza a subir vídeos de que tengo adicto que tengo artículo no que tengo que sé cosas que no hayan salido aún en pokemon go lo puedo hacer pero es que no lo veo lícito o sea no me parece bien porque os estaría engañando a vosotros para lucrarme yo y no lo veo bien que es lo que están haciendo algunos youtubers de eeuu así que por favor chicos este vídeo no sé si se va a hacer viral no se va no creo porque no tengo muchos seguidores y no creo que tenga mucho boom pero os juro que si este vídeo se hiciera viral el dinero que me pagarán por él os lo juro que os lo regalaban los suscriptores en pokemonetas en gemas en lo que fuera vale porque estoy un poquito harto ya de verdad un poquito harto de estar buscando información y ver canales de youtube que igual llevan tres meses hostia y tienen más de 300 mil suscriptores y ve sus vídeos y es mentira tras mentira por favor chicos cada uno libre hacer lo que quiera vale podéis ver los vídeos podéis ver las cosas que queráis suscribiros a los canales que queráis esto es libre pero por favor tener un poco de coherencia y si sabéis que los códigos del juego no están activados aún no hagáis caso o sea no es que no vale la pena es que lo único que hacen es mentir y mentir y mentir y mentir y mentir y no me quiero cabrear mucho pero bueno yo sé que esto es un canal de mi canal es muy pequeño aún pero bueno yo lo que intento es traeros información traer hojas del juego o sea traeros noticias noticias contrastadas y cuando no está contrastada lo digo o sea digo puede que pase esto pero no digo tengo mi auto y encima lo cogió en el everest pero estamos locos o qué bueno chicos pues nada vamos a ir con la intro espero que os guste el vídeo que lo apoyéis ya os digo que lo apoyéis a muerte porque me gustaría que se enterara en todo el mundo ya porque es que esto no sé si le habrá si le habrá subido algún youtuber más quejándose o algo porque es que esto es flipante es que es flipante señores flipante y da mucha rabia da mucha rabia que que los canales pequeños que traen buena información por no tener suscriptores no puedan avanzar que no estoy pidiendo que suscribáis o sea podéis suscribir a mi canal si queréis os podéis dar like si queréis podéis hacer lo que queráis vale y os doy permiso para que este vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales de que la gente se entere por favor que se entere de que de que mienten mucho y ya no hablo de youtubers españoles que lo quiero dejar muy claro vale que no quiero luego salseo con nadie como se dice en youtube ni nada de eso me quejo de los eeuu por favor es flipante flipante yo me pongo un google y pongo buscar información de pokemon go y sólo sale mierda vale mierda y mentiras así que nada chicos espero que apoye este vídeo y nada vamos a jugar un poquito pokemon go que no quiero calentar más y nada espero que tengáis un feliz día de halloween y que ni antin que sea verdad lo que ha dicho y que haga hoy algo especial sería bien que apareciera dicto algún pokemon sin vale esta noticia ha quedado la he confirmado y las fuentes que tengo son bastante buenas vale espero que pase de verdad eso pero lo que digo chicos que yo por lo menos en mi canal no voy a intentar traer ya os digo si no tengo adito no voy a traer un vídeo en el nombre del vídeo chicos ya tengo adito si yo si yo pongo ese vídeo os juro que sea porque lo he cogido pero no pero no voy a mentir vale y perdonar por el ruido porque es que cuando me pongo a grabar se ve que pasa todo el mundo así que nada chicos vamos a ver si si podemos jugar a algo un poquito un poquito pokemon go y no sale algo bueno que me queda sólo un poco para completar la porque de eso me queda liquitud aunque aquí en mi ciudad no sale mucho pero bueno así que nada chicos gracias por el tiempo este que y el rollo que se soltaba pero es que tenía que decir los chicos tenía que decirlo porque es una injusticia mienten mucho mienten mucho y la gente que intentamos subir nuestros canales y sacar información es todo mentira tras mentira tras mentira y da mucha rabia que luego de sus vídeos un millón de visualizaciones dos millones 700 mil con 400 mil suscriptores ya es una pasada chicos una pasada así que nada vamos a ver si jugamos un poquito apoyar como siempre digo el canal y gracias a ver si jugamos un poquito más Gracias por ver el video. 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 Gracias.